pero bueno otro videito en el canal ya con la temporada 8 en curso y que vamos a hacer hoy vamos a ir a buscar un cofre legendario si cofre legendario que nos deja la gente de fortnite un cofre que lo podemos encontrar en salvar al mundo y me imagino que van a empezar a aparecer más por otro lado pero vamos a buscar el primero que fue encontrado y el mismo lo vamos a encontrar en lo que es el bloque que obviamente como ya saben que cambió de zona lo pusieron ahora y lo estamos viendo en esa nueva zona y bueno vamos a buscar este cofre legendario que seguramente ya más gente va a venir a buscarlo pero vamos a intentar nosotros en llegar entonces a ver que nos trae de regalito este cofre muy bien vamos a bajar por acá ahora vamos a entrar en esto de aquí y vamos a a bajar por estas escaleras bajamos por las escaleras y acá lo tenemos ahí tenemos cofre legendario y acá lo tenemos cofre legendario como pueden ver es totalmente distinto a los otros cofres abrimos y ahí tenemos nuestra scar legendaria puede tocar cualquier cosa cualquier arma legendaria nos puede llegar a tocar nosotros ahora tuvimos suerte que nos tocó nuestra scar una cosa que es buena del bloque porque sé que hay gente que no le gusta venir es que tenemos para irnos para irnos hinchadísimos de material pero hinchadísimos de material estas mesas y estas sillas dan muchísimo material como pueden ver así que bueno gente espero que les sirva y que más gente venga a buscar su cofre legendario nos vemos en la próxima chau chau